¡Añe! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Mamá, cuidado, mamá! ¡Cuidado! Mira como nos matan, el pueblo, los malditos militares nos están matando. Mira a la muchacha como la tienen. Mira como le dan golpe, miren, miren. No es mentira, nos están matando en Venezuela. Fuera, Nicolás, maldito, nos están matando por tu culpa. Mira como le dan coñazo, no es mentira. Mira, mira, mira como la traen, mira, no es mentira. ¡Viva, Nicolás! 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 esta es la protesta pacífica que dicen mira como nos matan ya va yo la tengo grabada mamá malditos esa muchacha es enfermo